Hola, soy Manuela Zapata y los invito a que se vean el resumen de la primera etapa del Clásico RCN en Apuro Pedal. Ha iniciado el Clásico RCN Duelo de Titanes con una etapa saliendo de Santa Fe y finalizando en Zopetrán en el departamento de Antioquia a 22 kilómetros de distancia. Era una jornada atípica. El lote fue fraccionado en tres grupos. Estamos viendo la partida del primer grupo con ciclistas de todos los equipos. Tres o cuatro de cada escuadra iban conformando cada grupo y el que hiciera menos tiempo en el sitio de meta en Zopetrán marcaba el líder del Clásico RCN en su primera jornada. Estamos viendo el accionar del primer grupo con los ciclistas que iban rodando y en un principio el Team Medellín al frente del grupo Fabio Duarte, Walter Vargas, Robinson Chalapu en su momento estaban haciendo el trabajo de ese primer grupo de este Clásico RCN que ha comenzado en el departamento de Antioquia. Recordemos que la segunda etapa saldrá del sector de la ciudad de Medellín en el sector de Alpujarra dando una vuelta y finalizando en el municipio de Bello en Antioquia. Ahí estamos viendo entonces ya el accionar del segundo grupo del día. Resaltemos que la temperatura fue bastante alta y también la presencia de equipos como la Liga de Ciclismo del Huila, del Tolima, el Sondar Arawat, el Belpley que están haciendo un gran esfuerzo. Los equipos como el Team Abevillas, la empresa de energía de Boyacá, la fundación de Por Mundo, JB Ropa Deportiva. Equipos que están haciendo parte de este gran duelo de titanes cuando pasamos el Río Cauca y desde un principio el ritmo de carrera fue bastante alto. La temperatura también, hoy sí que nos acompañó el calor a toda la caravana del Clásico RCN. Ahí estamos pasando entonces con el segundo grupo que hacía el esfuerzo para marcar el menor tiempo posible en el sitio de meta en el municipio de Zopetran, donde nació Baltasar Medina, quien estuvo acompañando hoy la caravana. Él es el presidente del Comité Olímpico Colombiano. En este segundo grupo el que pasó primero y la meta fue Brian Sánchez del equipo del Orgullo Paisa. Nos vamos ahora con el tercer grupo. Aquí estaban todos los candidatos para pelear el título del Clásico RCN. Sondar Arawat. Vemos a Alexander Cepeda de la Vinal GW, acompañado por Carlos Julián Quintero. Equipo que dirige Gabriel Jaime Vélez, Salvador Moreno del Supergiros. También estaba Juan Felipe Osorio del Orgullo Paisa. Dani Osorio, Didier Chaparro, Tito Hernández, los que dirige Héctor Manuel Castaño. Mientras pasamos el Río Cauca, que está bastante crecido. Y seguimos destacando ciclistas en las diferentes escuadras del Team Medellín. También estaba Oscar Sevilla y Harold Tejada de GW. Vemos a Juan Pablo Suárez, Walter Pedraza, Felipe La Verde. Ahí los estamos precisamente viendo. José Serpa también del EPM. Scott Freddy Montaña, Miguel Ángel Reyes, Alex Gil de Coldeportes en un Miguel Rubiano. Alexis Camacho, Germán Chávez de Boyacás para Vivirla. Oscar Rivera, que ahí está en la parte frontal, subiendo, acompañado de Jason Chaparro, los que pelean el clásico RCN. Y aquí vamos con un ataque de Freddy Montaña. El equipo del EPM Scott, que lo intentaba a pocos kilómetros del sitio de meta, que era bastante complicada. Había un terreno de ascenso. Y ahí nos fuimos al parque principal de Sopetrán para esperar la llegada del último grupo. Y allí se dio un buen embalaje encabezado por Oscar Sevilla del Team Medellín. Atrás Tito Hernández del Orgullo, paisa ciclista del municipio del Carmen de Viboral. Con tercer lugar para Alex Gil, ciclista de Marinilla del equipo de EPM Scott. Seguían llegando los pedalistas al sitio de meta. Didier Chaparro, estaba Oscar Rivera. También Carlos Julián Quintero, Germán Chávez, Dani Osorio, Harold Tejada. Los que estaban llegando al sitio de meta en el municipio de Sopetrán. Este es el tercer grupo, pero resaltemos y contémosle a todos los visitantes a Puro Pedal, que el primer grupo fue el que marcó el menor tiempo. Y el ciclista que pasó en la primera posición fue Joan Colón, del equipo Col Deporte Senú. Y por eso es el primer líder que tiene el clásico RCN. Nos vamos para el podio. Aquí está Joan Colón, ciclista de Sucre, del equipo Col Deporte Senú, con la camisa de ganador de tapa. Recordemos que este clásico es patrocinado por la cerveza andina y también por Sondar Arawak. El primer líder de los premios de montaña es Brian Sánchez, del equipo Orgullo Paisa, ciclista de la ciudad de Medellín, que recibió un premio especial de Sondar Arawak. Ahora Cristian Ruiz, del Orgullo Paisa, que es el mejor sub-23 con la camisa de café Aguilaroja. Y el primer líder del clásico RCN, Joan Colón, del equipo Col Deporte Senú. De una manera muy peculiar y me parece bien para brindar espectáculo. De hecho, cuando iba llegando la última rama decía, no, por favor, que yo sea el nuevo líder. Y luego cuando ya yo fui el que iba en la rama con mejor tiempo, yo pues muy contento. ¿Cuál fue la clave para hacer el mejor tiempo? Pues realmente ahí como la expectativa, ¿no? Hay muchos ciclistas fuertes y no, al final el más fuerte era el que decidía en cada rama a quien podía darle más duro. Y pues al final el embalaje me sirvió a mí. ¿De dónde empezaría el clásico de estilo de amarillo? Es un honor a nuestro actual campeón, al escano, que le debo mucho, me ha acompañado mucho. Y no, pues esto también va para él y aparte de todo, pues toda la gente que me ha acompañado. Hace unos meses estaba fracturado en una clínica, nadie sabía de mí. Yo estoy en el clásico de RCN siendo el líder. ¡Suscríbete al canal!